Música Tengo mis sustancias y yo no sabía por qué, que el reino te contagiaste. Si te desea con tu chico, eres razón, que eres lo bueno o malo. Tu licencia fuera bien alto. Tu licencia, es licencia, tienes que saber si no habia por lo que se rica. Ya no sé juicio, de ejemplo. Si yo llené su sugestión, vale los deseos. La promesa, con la ignorancia, buena bien alto. Tu licencia se desvierta, tus sueños se desvierta. Hoy es más que donde siempre te lo puedes. Dame toda tu sabiduría, yo soy iluminado. Un saludo, un saludo. PTIQUILEянita ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ha!